Hola de nuevo, soy Carolina Varela, soy especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y actualmente medico adjunto en la unidad de calidad del Hospital Universitario 12 de Octubre. He coordinado el módulo de función directiva y esta es la segunda clase que os voy a ofrecer este año, que he titulado Función Directiva en el paradigma de la salud global. Hemos estado hablando durante unas semanas sobre lo que es la función directiva, es decir, cuál es la función de un directivo sanitario y desde luego tiene muchas funciones y si nos ponemos a hablar de tareas, pues muchísimas más. Pero a mí me gusta resumirlas conceptualmente en estas tres funciones básicas que son bastante conceptuales, como he dicho, pero que modifican o tienen una gran implicación en qué es un directivo o por qué es tan importante tener en cuenta la función directiva. Bueno, pues un directivo lo primero que tiene que hacer es saber que está gestionando un bien preferente público, independientemente de que se encuentre trabajando en un hospital público o privado, en un centro de salud o en un centro incluso sociosanitario, aunque no esté incluido dentro del Sistema Nacional de Salud. Lo que tenemos que saber es que estamos gestionando un bien preferente público y que esto está protegido por la Constitución Española dentro como un pilar fundamental, que es el derecho a la protección de la salud. Un bien preferente público, como sabéis, implica que si no interviene el Estado para garantizar su gestión adecuada no se distribuiría de manera correcta por la población. La siguiente función que tiene que tener un directivo sanitario muy clara es que tiene una responsabilidad, tiene una accountability frente al Estado, en el caso del Sistema Nacional de Salud, y frente a la Junta de Accionistas en el caso de sistemas privados. ¿Por qué? Bueno, primero por lo que hemos comentado, porque están gestionando un bien preferente público y un derecho protegido por la Constitución, que es el derecho a la protección de la salud. Pero esto lleva a implicar unos recursos y para esos recursos hay un dinero, de manera que somos responsables del uso adecuado del dinero público o del uso adecuado que nuestra organización tiene, el dinero privado. Somos responsables ante el Estado o la Junta de Accionistas. Y además, un directivo sanitario tiene que tener muy claro que aunque en su día a día prácticamente no vea pacientes porque su vinculación con la asistencia sanitaria no sea directa, tiene una responsabilidad sobre la vida y el bienestar de las personas y de las poblaciones. Y digo bien, personas y poblaciones. Personas porque no son solo los pacientes sobre los que él tiene responsabilidad, sino también los familiares cuidadores y también, y de manera muy especial, sobre la vida y el bienestar de los profesionales y trabajadores de la institución y sobre las poblaciones. Esto lo vamos a ver más claro con el COVID. ¿Cuál es el objetivo final de la función directiva? Ya os lo he dicho en mi lección anterior. Solo tenemos un objetivo, una constancia en el propósito. Igual nosotros en la unidad de calidad como los asistenciales, como los directivos. Un objetivo, como diría J.R.R. Tolkien, para gobernarlos a todos. Garantizar la mejor asistencia sanitaria posible a los pacientes y ciudadanos. Como comentábamos, los hospitales, los centros de salud en general, las instituciones sanitarias son organizaciones complejas. Una colmena también es una organización compleja y un hormiguero también es una organización compleja. Y esto os lo voy a explicar un poquito más en esta presentación porque me parece importante. Se puede explicar muy bien con las redes neuronales. Mi doctorado lo hice en neurociencia y me parece que esto explica muy bien lo que es un sistema complejo. El sistema nervioso central es un sistema complejo. Algunos neurocientíficos quieren encontrar en estas propiedades emergentes del sistema el alma humana. Es decir, cuando tú tienes una red corta, una red en que tienes unas entradas y luego una salida, es muy fácil predecir cuál va a ser esta salida. Probablemente si estas son dos neuronas excitatorias, esta salida va a ser, si se activa una va a ser X y si se activa la otra, 2X, la salida. Conforme se van complicando las redes neuronales, la predicción de los resultados empieza a ser cada vez más complicada. Hasta que llega un punto, vamos a decir aquí, en que hay tantas capas ocultas y las relaciones son tan amplias entre ellas y tan difíciles de seguir que las respuestas que obtenemos, las salidas que obtenemos del sistema no las podemos predecir. A lo mejor predecimos un porcentaje pero de repente da una respuesta que no la hemos predecido, una respuesta emergente en el sistema. Esto es lo que es un sistema complejo y es muy difícil de gobernar. Stacy en 2002 publicó esta gráfica que a mí me gusta mucho, en la que describe cómo se toman decisiones en una organización compleja. Aquí tendríamos el disenso, la falta de consenso, la falta de acuerdo y aquí el consenso o el acuerdo entre los profesionales. Aquí estaría la certidumbre, cuando estamos seguros de algo y aquí la incertidumbre. Y como veis, tenemos que tomar decisiones en toda una amplia gama, desde el disenso al consenso y entre la certidumbre a la incertidumbre. En esta zona, en la zona en que hay más consenso y más certidumbre, nos encontramos la zona que más nos gustan las unidades de calidad, es la zona donde podemos estandarizar, es la zona donde es fácil implementar la ISO o la Joint Commission o el FQM. Son zonas en las que todo está muy claro y tenemos muy claro lo que tenemos que decidir. Todos estamos de acuerdo y la certidumbre es alta. Por ejemplo, si un hueso está roto, todos vamos a estar de acuerdo en que hay que facilitar la soldadura de ese hueso. Y entonces probablemente vamos a poner una férula o vamos a poner un yeso o algo de eso. Por poneros un ejemplo tonto. Hay veces que hay bastante certidumbre, pero no hay acuerdo por el motivo que sea y ahí empiezan a tomarse decisiones políticas. Entendedme bien, entendiendo político no como algo partidista, sino como algo que se preocupa del beneficio del pueblo. En esta parte ya hay que tomar más en cuenta el juicio clínico, nuestro ojo clínico. Y aquí llegaríamos a lo que se llama la frontera del caos, donde hay muy poca certidumbre y mucho dissenso, muy poco consenso. Y bueno, aquí ya Stacy propone que llegue a la anarquía y a la desintegración. Hace un año, menos de un año, di esta charla y aquí comenté. Dije, no sabemos lo que nos está viniendo de China con la COVID. Entonces nos llama COVID con el SARS y entraremos en la frontera del caos, que se llama esto. Y efectivamente hemos entrado en la frontera del caos. Ahora hablaremos de esto. Bueno, generalmente cuando hablamos de gestión sanitaria nos hacemos a la idea que tenemos que gestionar nuestros pacientes con los recursos que tenemos y tomaremos decisiones que afectarán a nuestra población. El problema es que el mundo es muy grande y muy pequeño a la vez. Entonces empezamos a preguntarnos que cuáles son nuestros pacientes, quiénes es nuestra población, dentro de nuestra ciudad, a quién damos servicio. ¿Quiénes son los nuestros? Y nos damos cuenta, estos son vuelos tomados desde Madrid, nos damos cuenta que la gente realmente viaja mucho y a sitios muy distantes. No hay más que ir a un centro de vacunación internacional. Por lo tanto, os vuelvo a preguntar, ¿cuáles son nuestros pacientes? Porque a lo mejor nuestros pacientes ya no están en esa ciudad europea con su iglesia, su río y sus plazas, ¿no? A lo mejor nuestros pacientes son mucho más globalizados y más mundiales de lo que queremos aceptar y a lo mejor nuestra población va mucho más allá de lo que generalmente hemos considerado como nuestra población. Y aquí es donde viene una diferencia importante que creo que hay que conocer y que creo que afecta muchísimo a la función directiva y es la diferencia entre salud internacional respecto a salud global. Salud internacional es algo con lo que estamos muy familiarizados. Es cómo los países llegan a acuerdos para coordinarse en ciertas cosas. Por ejemplo, esto sería un buen ejemplo que está entre la salud internacional y la salud global. La red europea de vigilancia de la gripe, ¿vale? Los países se coordinan para hacer un seguimiento a la gripe que consideramos que puede generar que a cierto tiempo pandemias. O la asistencia consular, en este caso para coronavirus, que está muy de boda, pero la asistencia consular de ciudadanos de un país que se encuentran en otros, ¿vale? Sin embargo, actualmente estamos llegando a lo que se llama la salud global. La salud global es que no existen fronteras. El SARS-CoV-2 no entiende de fronteras, no va a dejar de venirse a España porque haya una frontera entre Francia y España, o entre Marruecos y España, ¿no? Porque llegue al hospital y tenga que pasar por la aduana, no va a pararse una COVID. Este estado de salud global implica que lo que pasa en un punto de nuevo afecta al resto de los países. Y es este nuevo paradigma al que todavía no hemos aceptado, a pesar de que se habla de él desde los años 90 y que la OMS tiene muy buenas publicaciones hablando o racionalizando lo que es la salud global y cómo enfrentarnos a ella. Este sería un ejemplo bueno de lo que es la salud global. Aquí tenemos nuestra ciudad, donde está nuestra población y aquí tenemos la India, ¿vale? En la India hay muchísimos casos de tuberculosis. La tuberculosis está a un punto de lograr una panresistencia. Una panresistencia implica que no hay fármaco actualmente que pueda curar esa enfermedad. Ahora mismo hay mucha multiresistencia, pero esto fácilmente puede pasar, puede llegar de la India a nuestro país. Pero es que además lo que se hace en el resto del mundo, esto es lo que la OMS propone para controlar las resistencias a los antibióticos, dependen de muchos ámbitos en muchos países, desde la agricultura y la ganadería, ¿vale? Y si no hacemos algo a nivel mundial, estas resistencias se van a generar en algún lugar del planeta y nos van a afectar a todos, a pesar de que imaginemos que no es el caso, que España fuera particularmente cuidadosa con los antibióticos, ¿vale? Y con las resistencias. Pero en algún momento nos puede llevar a una tuberculosis multiresistente que puede afectar a nuestra población. Esto también es salud global y todas estas fotos están hechas en Europa, ¿vale? Estos son inmigrantes que han sido recuperados del mal, esto es salud global. Cuando la gente tiene estas desigualdades, esto es salud global. Cuando los menas, esto es un menor no acompañado de Ceuta, está intentando saltar la valla y aquí tenemos a la policía para evitar que un chiquito consiga llegar a tener una vida mejor, eso es salud global. O cuando en los campos de refugiados de Europa, esto no está en un país en guerra, esto está en un país europeo. Los niños viven en estas condiciones, esto es salud global. Y la infancia temprana, de hecho, es un determinante de la salud. Salud global también es que tengamos esta capacidad humana para el autoengaño tan inmensa, yo creo que lo único que gana la capacidad humana de autoengaño es la estupidez, que es infinita, ¿vale? Cuando alguien viene y nos dice una verdad inconveniente, como hizo Al Gore, y nos dice que tenemos un problema con la polución y tenemos un problema con todo el efecto invernadero, nosotros conseguimos decir, bueno, no es que sea malo, es que está equivocado en muy poco tiempo, ¿no? Y sin embargo, seguimos teniendo este problema a nivel global y por mucho que en Madrid o en Barcelona dejemos de utilizar los coches y no se toma una decisión global a nivel mundial, no se va a solucionar el problema. Y aquí estamos y aquí tenemos que ejercer nuestra función directiva, ¿vale? Y fijaos lo poquito que hemos evolucionado en tiempo, ¿vale? Estas son imágenes tomadas a posta de otro momento histórico, este es un cartel de promoción de la salud de la China sobre la tuberculosis, ya que hemos hablado de ella, en la que están comentando lo mismo que estamos comentando ahora con el coronavirus, que hay que tener cuidado de no toser, que hay que no contagiar a la gente porque puede ser mortal, ¿vale? Esto, vamos a decir, que es un poco lo que ocurrió en Wuhan en diciembre de 2019, que está a 10.000 kilómetros prácticamente de IFEMA en Madrid, ¿vale? Bueno, pues esto es un pabellón de enfermos en Inglaterra de gripe, la famosa gripe española que no era española, pero bueno, y a mí me recuerda tremendamente al IFEMA que tuvimos en marzo de 2020 y esto fue en 1918, ¿vale? No hemos aprendido nada de esta salud global. Esto es lo que explicábamos un poco, ¿no? Aquí estaría la ISO, aquí estaría el profesionalismo, el ojo clínico y en la frontera del caos, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en la frontera del caos? Cuando yo hacía este tipo de presentaciones siempre dejaba los interrogantes, ¿qué sucederá en la frontera del caos? Pero ya hemos alcanzado esta frontera del caos, ya sabemos lo que sucedería. Bueno, la frontera del caos se llama ahora, recibe el nombre de COVID-19, tiene esta imagen tan bonita, parece bonito, toda la iconografía que hay con el coronavirus y ha afectado en este caso, yo no me acuerdo cuando tomé esta foto, pero a todo el mundo realmente, yo creo que la falta de datos en África es más probablemente un problema de notificación que otra cosa, 65 millones de personas con un millón, casi, bueno, millón y medio de personas muertas, ¿no? ¿Y qué ha sucedido en la frontera del caos? Que nos hemos olvidado de los estándares y protocolos, que nos hemos olvidado bastante de nuestro ojo clínico, porque había una situación de mucho disenso, nadie estaba de acuerdo con lo que decía, recordad que empezaron diciéndonos que era una gripe, luego resulta que tiene unas implicaciones en la coagulación mucho más importantes que una simple gripe, que probablemente no, al final acaba pasando ni siquiera como una enfermedad respiratoria propiamente dicha, sino como una enfermedad multiorgánica, ¿no? Había mucha incertidumbre, había mucho miedo. Yo me atrevo a decir que ha habido muchos intereses espurios, que han confundido mucho todo y se ha hecho una comunicación muy inadecuada entre países, de los gobiernos a las poblaciones, de los profesionales sanitarios entre profesionales sanitarios, de los directivos a los profesionales asistenciales, una comunicación bastante inadecuada, ¿vale? ¿Y qué ha sucedido? Bueno, durante una epidemia, esto es lo que la racionalidad nos decía y hasta ahora en las epidemias que se habían producido, que no habían sido tan graves como la de la COVID, es lo que en teoría había ocurrido, esto sería una curva epidémica, no epidemiológica, es una curva epidémica, es una curva de la epidemia, en la que hay un paciente inicial, ¿veis? Esto serían graves, moderados, leves asintomáticos y expuestos, o sea, los expuestos no tienen por qué estar enfermos, pero hay unos pacientes iniciales, hay una acumulación de pacientes que ya nos llama la atención y luego empieza el crecimiento, se llega a un pico y el decrecimiento, una curva epidémica, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede en estos momentos? Que los procesos asistenciales, el workflow, la forma de trabajar que tenemos hasta aquí nos vale, después es inconsistente, ya nos falla, ya nos faltan camas, ya nos falta conocimiento, los fármacos que utilizamos no funcionan y el trabajo, el flujo de trabajo se convierte en inconsistente y genera problemas y cuando ya llegamos a un conocimiento más o menos grande de una epidemia, bueno, se establece un nuevo flujo de trabajo que luego se puede mantener o no, ¿vale? Esto de forma normal lo que hace es que hay un diagnóstico de una patología muy atípica, por ejemplo, una neumonía, era muy llamativo en la epidemia de sida cuando empezaron con el neumocistis carini que llamaba la atención, como llamaba la atención y se produjeron tres o cuatro casos juntos, pues hay una agrupación de casos que llama la atención y empezamos a hablar de ello en los foros científicos. Después se empieza a ver ya muchos más casos y se caracterizan clínicamente la enfermedad, se definen factores ya sea de riesgo o de mal pronóstico y se habla de una enfermedad emergente, que es lo que pasó con la COVID. Después de esta caracterización clínica y el diagnóstico de enfermedad emergente, se empiezan a evaluar los tratamientos que se están dando, qué efectividad están teniendo y se ven los resultados en salud. Después se caracterizan mejor los tratamientos y los factores de mal pronóstico, se ve la efectividad, se empiezan a desarrollar vacunas y se siguen midiendo los resultados en salud. Y luego ya cuando va cayendo la epidemia, continúa esta caracterización clínica, perdonad, y el diagnóstico se afina, la efectividad de los tratamientos, se van seleccionando los tratamientos más efectivos y se desarrollan las vacunas y empieza a eliminarse. Y entramos en la fase interepidémica, que puede continuar a veterno o puede producirse como la gripe de manera cíclica, una fase epidémica, una fase interepidémica. Con la COVID parece que todos tendemos a pensar qué es lo que va a suceder. Para hacer esto, normalmente la epistemología médica, el conocimiento médico, lo que hace es que presenta los típicos a propósito de un caso, porque llama la atención, y entonces se pueden empezar a hacer incluso revisiones sistemáticas y a revisar metanálisis de enfermedades similares. En este caso podríamos haber revisado enfermedades como el MERS o el SARS-CoV-1, que además se ha erradicado del planeta. ¿De qué manera lo hemos erradicado? Pero bueno, tampoco vamos a tener tanto interés porque hay pocos casos. Cuando ya hay una serie de casos, se publica esa serie de casos y se sigue haciendo una revisión de lo que hay hasta el momento de enfermedades similares para poder comparar. Así se hizo con el SIDA. Después, cuando ya empieza a haber un número importante de casos y ya nos damos cuenta que estamos entrando en una curva epidémica, lo lógico es conseguir datos de calidad para poder hacer estudios observacionales, primero transversales y ecológicos, y después poco a poco son estudios observacionales longitudinales, cuando la enfermedad mismamente nos permite tener el número adecuado de pacientes. Se van haciendo análisis intermedios de estos estudios observacionales para poder definir las hipótesis que nos van a permitir lanzar los primeros ensayos clínicos y después los estudios observacionales continúan y se van mejorando y los ensayos clínicos aleatorizados empiezan y de estos se sacan los análisis, o sea, los tratamientos de mayor utilidad, se van sacando, ¿no? Y luego ya empezamos con los análisis más detallados, por ejemplo, de outliers y se empiezan a hacer metanálisis de los ensayos clínicos. Esto sería, desde mi perspectiva, una progresión lógica del conocimiento, de la epistemología de una epidemia, ¿vale? De acuerdo que nos podemos asustar e intentar empezar antes los ensayos clínicos, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que hemos observado que ha sucedido? Y esto tiene un cierto grado de compendio de cosas que he ido leyendo y también, no debéis olvidar nunca, que tiene un cierto grado de opinión, ¿de acuerdo? Pero yo creo que estaremos todos de acuerdo si pensamos que a lo largo de la epidemia, cuando ya estábamos entrando en la parte en que había muchos casos y claramente era una epidemia, además los chinos, por ejemplo, en España nos lo llevaban diciendo tiempo y luego los italianos, pues empezamos a observar en general, y no estoy hablando de España, estoy hablando de todos los gobiernos nacionales, internacionales y regionales del mundo mundial, empezamos a manipular los datos. Nadie quería quedar peor en la foto, ¿no? Además, había un desconocimiento y confusión sobre el ratio de pruebas diagnósticas, por ejemplo, PCRs que se estaban haciendo para sacar el número de positivos que se sacaban. Es muy distinto que tengas en tu población un 30% de positivos si has hecho PCR a toda la población, que tengas un 30% de positivos a una población en la que solo estás haciendo PCRs a los casos más graves, porque probablemente tengas mayor número de positivos que solamente los graves. También se estaban comparando datos epidémicos entre países y comunidades autónomas que estaban en distintos momentos epidémicos, que por el motivo que se había llegado antes o después el pico epidémico. Y se estaban comparando indicadores no comparables, como por ejemplo el número de casos nuevos en países con distintos criterios para la realización de las PCRs. Y se estaban identificando de forma sesgada las buenas prácticas. Después empezamos un inicio prematuro de ensayos clínicos con estudios observacionales en los que no nos preocupamos de la calidad del dato y fueron con muy baja calidad del dato, con lo cual introdujeron sesgos más o menos intencionales. Luego se inició unos ensayos clínicos con fármacos potenciales que se habían identificado de manera totalmente de opinión, sin ningún tipo de evidencia científica. Luego los ensayos clínicos muchas veces iniciaron sin la aprobación previo de los comités de ética, que están ahí para algo. Luego se aprobaron, pero se hizo a veces ese paso previo de iniciar los ensayos sin la aprobación del comité de ética. Y también se compartieron datos de pacientes sin su consentimiento, sin respetar la Ley Orgánica de Protección de Datos. Que no digo yo que en ciertos momentos no hubiera que hacerlo, pero a lo mejor podríamos haber puesto los medios para que esta forma de compartir respetara la Ley Orgánica de Protección de Datos. Bueno, esto es simplemente para enseñaros cómo hay que comparar curvas epidémicas de distintos países. En conclusión, hemos visto que cuando hemos llegado a la frontera del caos se han tomado decisiones con sesgos ideológicos e intereses personales. Se han tomado decisiones por juicios de valor, no por evidencia científica. Se han tomado decisiones improvisadas. Esto lo veo difícil de evitar en una situación de pandemia como la que teníamos, pero habría que haber revisado estas decisiones improvisadas cada muy poco tiempo para ir realmente planificando las cosas. Y se han tomado decisiones desde el deseo. Hemos hecho lo contrario a lo que dicen los americanos de desea lo mejor y prepárate para lo peor. Hemos deseado lo mejor y nos hemos preparado para lo mejor. Y la toma de decisiones también se ha hecho sin contar ni con los pacientes ni con los profesionales. Así no hay más que pensar en cómo murieron los primeros pacientes de la COVID o cómo se contagiaron los primeros profesionales en esta pandemia. Y cuando hablo de toma de decisiones no estoy hablando meramente de abrir más camas o menos camas. Para mí eso es algo que debe suceder, evidentemente. Si puedes abrir más camas de UCI lo vas a hacer, pero había que tomar otro tipo de decisiones importantes y no se hizo ningún tipo de planificación y se tomaron desde la perspectiva opinológica, como diría algún directivo que yo me sé. También hay que razonar si se hizo una gestión adecuada de los recursos y de los conocimientos. Y vamos a volver un poco, vamos a echar manos. Estamos hablando de la frontera del caos y no es gratuito que se llame frontera del caos. En física, en matemáticas, hay toda una área de investigación que es el caos. Pero hay una cosa que siempre me ha gustado a mí de los algoritmos caóticos y son los fractales. Los fractales son curiosamente patrones repetitivos y de hecho si tú vas haciendo zoom en los distintos fractales, son muy bonitos además, vas viendo que el dibujo se repite constantemente hasta el infinito. Son patrones repetitivos que se encuentran en sistemas caóticos. Es decir, incluso los matemáticos nos dicen dentro del caos podéis encontrar patrones a los que agarraros. Y nosotros los teníamos. Hay mucho cuerpo de conocimiento sobre la salud pública basada en la evidencia o la gestión sanitaria basada en la evidencia. Pero decidimos ignorarlo. Y a mí hay tres puntos que me parece que ignoramos demasiado tiempo que fue que hay muchos profesionales en el back office, en las bambalinas de la primera línea, gente que no estamos en la asistencia sanitaria, pero que si teníamos tiempo para hacer nuestro trabajo, que era evaluar las tecnologías, evaluar los conflictos bioéticos cuando dejamos de intubar a un paciente, analizar los datos e intentar depurar los datos para que tuvieran una buena calidad o incluso ofrecer ayuda a nivel asistencial por parte de facultativos de otras especialidades. Que alguna gente lo organizó muy bien, pero otras muchas no. En cuanto al back office, yo creo que aunque alguna gente lo hizo muy bien en el contar con metodólogos y con epidemiólogos, en general como país no utilizamos, por ejemplo, un comité de científicos para analizar la evidencia que se iba generando, que se podía haber hecho desde el Instituto de Salud Carlos III. Además, no echamos mano de nuestro conocimiento reflexivo. Cuando no quisimos aplicar el principio de máxima precaución o ni siquiera nos tomamos en serio las precauciones universales y específicas, que son conocidas, que conocíamos el SARS-CoV-1 y podíamos haber aplicado esas precauciones desde el principio y se hizo tarde, mal y nunca. Y de hecho, una de las precauciones fundamentales, que es el lavado de manos, la higiene de manos, queda siempre como por debajo del uso de la mascarilla, cuando todavía no hay una evidencia clara, clara, clara de una transmisión aérea, más que en contadas circunstancias, con una situación muy clara, ¿vale? Que yo no digo que no haya que usar la mascarilla, hay que usarla, pero lo que hay que hacer también es lavarse las manos y, sin embargo, lo primero que estamos dejando de hacer es lavarnos las manos, ¿vale? Y tampoco se han generado, por ejemplo, se ha hablado, hay literatura hablando de redes solidarias de atención sanitaria en un momento de estrés, ante una catástrofe, cómo podemos ir derivando pacientes a otros sitios para que sean atendidos de la forma más adecuada. Es más, ¿por qué no se habló de la posibilidad no de crear un hospital para pacientes COVID, sino de crear un hospital para pacientes no COVID, un hospital terciario grande que tenga trasplantes, que tenga todos los recursos para atender a los pacientes no COVID y que ahí no llegue ningún paciente COVID, limpio de COVID. Esto se llegó a proponer, pero en ningún momento se tomó en cuenta, ¿no? Este tipo de conocimiento reflexivo no se hace ahora de manera imprudente, sino que se ha hecho a lo largo de años de haber lidiado con otro tipo de epidemias. Otra cosa que tampoco se llevó muy a cabo fue el uso de conocimiento de enfermedades emergentes y crisis sanitaria anteriores, como por ejemplo, hay un programa nacional, hay un plan nacional de gestión de una pandemia de la cripe y, sin embargo, no se tuvo en cuenta. El SARS-CoV-1 empezó a hablarse de él muy al principio, pero de seguida se abandonó. Sin embargo, es una enfermedad que se ha erradicado. ¿De qué manera lo hicieron? Los métodos de contagio son similares al SARS-CoV-2, ¿vale? El MERS, el Ébola, el Zika, el Crimea-Congo, todas las enfermedades emergentes nos han ofrecido importantes lecciones que hemos tenido que integrar y no lo hemos hecho, ¿vale? Es más, hemos hablado de que estamos en la frontera del caos, pero como decíamos, en el caos hay patrones fractales que te permiten guiarte. Podíamos haber protocolizado cosas, y había cosas. La ONG sacó un checklist rápidamente para ver si un hospital estaba preparado para el COVID. Los CDC de Atlanta hicieron lo propio, ¿vale? O incluso a nivel más local, la Asociación Madrileña de Calidad Asistencial sacó un protocolo de gestión hospitalaria de la pandemia de SARS-CoV-2, creo que fue en marzo, ahora no recuerdo exactamente la fecha, aunque lo teníamos preparado, en esto participé yo, aunque lo teníamos preparado desde finales de febrero, ¿vale? Entonces, nada de esto se usó de manera sistemática, aunque alguna gente sí lo hizo, ¿vale? Pero hay cosas que estaban protocolizadas. Había planes de catástrofes externas en todos los hospitales que se podrían haber activado, porque realmente esto era una catástrofe externa o de múltiples víctimas. Luego hay otra cosa que sabemos, y es que a la gente hay que cuidarla, y que en las situaciones de estrés, y esto lo sabemos sin necesidad de que venga la COVID, por ejemplo, por un accidente con múltiples víctimas, luego hay que dar asistencia psicológica a los profesionales sanitarios, hay que cuidarles, y a los pacientes y a los familiares, y sin embargo, muy hasta el final de la primera fase epidémica, no se tuvo cuenta esta necesidad de apoyo psicológico. Ahora sí, ahora hay un montón de iniciativas que están haciendo mucho bien. Entonces, el COVID lo que ha hecho es poner de manifiesto para la función directiva un nuevo paradigma, un nuevo paradigma. Si queréis ir directivos, tenéis que tener en cuenta que no vais a ser los mismos directivos que podríais haber sido en 2019. Tenéis que adaptaros al nuevo paradigma, y es un nuevo paradigma que aunque se va a generar a corto plazo, yo creo que va a tener implicaciones a medio y largo plazo. Primero, y esto no va a cambiar nunca, vais a gestionar un bien preferente público y tenéis una responsabilidad, accountability. Seguimos teniendo recursos escasos, ha habido recortes extremos en sanidad, y el dinero que está entrando no parece que se vaya a distribuir de manera, iba a decir, equitativa, pero es que yo creo que ni siquiera de manera racional, porque ahora mismo se está priorizando todo lo que tenga que ver con la COVID sin tener en cuenta otras cosas. Luego, va a haber una bolsa de pacientes no atendidos por el contexto del COVID, y va a haber pacientes que no han sido atendidos a tiempo y van a tener complicaciones que van a implicar mayor coste al sistema sanitario. Y lo que decimos, va a haber un empobrecimiento de ayudas para temas no COVID, ya que la mayor parte de los fondos se van a utilizar para investigación en COVID. Además, investigación muy centrada en tratamientos, no investigación en gestión o investigación en otro tipo de implicaciones de la COVID. El nuevo paradigma también es curioso, pero tenéis que gestionar un sistema muy hospitalocéntrico en un entorno de salud global. ¿Cuál ha sido la respuesta a la COVID? No ha sido un reforzamiento de la salud pública, ha sido comprar más camas de UCI. Las UCI son el fracaso del sistema, que son importantes sin duda, que han hecho un trabajo brutal sin duda, pero no debemos llegar a la UCI. Muchos de los pacientes no han debido llegar nunca a la UCI. Y tendréis que coordinaros y colaborar con una salud pública debilitada porque yo no veo visos de que se refuercen en breve plazo. Y tendréis que coordinaros y colaborar con una atención primaria debilitada también, que además es poco atractiva profesionalmente y que tampoco tiene visos de ser reforzada en breve plazo. Si reforzáramos la salud pública la atención primaria, otro gallo nos cantaría en el futuro. También tendréis que priorizar indicadores de resultados en salud frente a indicadores tradicionales, porque ahora mismo esto es una moda que yo creo que es buena, pero es una moda que está llegando a todas las consejerías de salud y todo el mundo quiere resultados en salud, no solamente el porcentaje de ocupación de los quirófanos. De manera que vais a tener que cambiar de esta medida habitual de medir los resultados a esta medida de cuadros de mandos. Por ejemplo, este es un cuadro de mandos de seguimiento de calidad de vida de los pacientes con COVID y este es un cuadro de mandos de una cohorte de pacientes con cáncer de mama en la que estamos viendo los resultados en salud. Bueno, aquí estamos viendo los resultados diagnósticos de la cohorte, pero también medimos los resultados en salud. De manera que en este nuevo paradigma de la función directiva vais a tener que tomar decisiones para problemas que se salen de la esfera de influencia de una gerencia. Por ejemplo, el asma o los problemas respiratorios, el que Madrid esté más o menos contaminada va a generar más o menos incrementos de los EPOC o del asma, ¿no? Pero vosotros no, realmente vosotros como gerentes o como directivos no podéis cambiar la contaminación de Madrid, pero sí tenéis que tener en cuenta que esto va a suceder. Vais a estar fuera de vuestra zona de confort con más aspectos poblacionales y preventivos que asistenciales. Muchos de los directivos sanitarios provienen de la asistencia sanitaria, ¿vale? Y no de la medicina preventiva y la salud pública, con lo cual no estáis acostumbrados a cosas como los determinantes en salud, que es algo que vais a tener, este es el tercer punto aquí, la presencia real de los determinantes sociales de la salud. Vais a tener que pensar en que vuestros pacientes son inmigrantes o están maltratados o tienen un problema económico a la hora de pensar cómo darles la mejor asistencia sanitaria. A modo de reflexión, por mi parte, os voy a decir varias cosas. Una, que la función directiva es para valientes. El miedo y la incertidumbre son partes integrales de la misma. No le tenéis que tener miedo al miedo porque vais a tener que convivir con él. Ser directivo, que os nombren directivo, no implica obligatoriamente ser un líder, pero sí que debéis liderar, debéis formaros para liderar, debéis rodearos de gente inteligente, comunicar bien con vuestro equipo y tomar decisiones informadas. Y luego acordaros de lo que decía Avedis Donavedian, que decía que al final lo que cuenta en la calidad es el amor, porque solo lo que ama una cosa es capaz de mejorarla. Tenéis que revisar y evaluar todo para mejorarlo. Aprended y estudiad de forma constante. Que no tenéis que ser experto en nada, o sea, de todo, pero tenéis que entender lo que los expertos os cuenten, tenéis que entender a vuestros epidemiólogos. Estas son cosas que hemos reflexionado juntos. No se necesitan directivos renacentistas, sino directivos del siglo XX, que sepan escuchar a sus expertos, porque hay muchos y muy capacitados. Hay que protocolizar, estandarizar y normalizar todo lo que se pueda, porque os va a ayudar en momentos de crisis. El talento de los demás aporta, nunca ensombrece ni resta valor. Y quien te regala su silencio o sus aplausos, en muchos casos, te está regalando su indiferencia. Aceptad la crítica. Entended y valorad a vuestros clientes, que son los pacientes, los familiares, los cuidadores, pero también los ciudadanos y los profesionales y trabajadores a los que atendéis. Y el equipo, recordad que es el núcleo central de cualquier decisión que tenga vocación de adecuación o de duración en el tiempo. Estas son reflexiones nuestras, no son reflexiones mías, son vuestras también. Tenéis que copiar y adaptar las buenas prácticas. No hay que ser pionero en todo. Se puede copiar lo que se hace bien. Los fallos son fuentes para la mejora y hay que aprovecharlos. Hay que ser más proactivos que reactivos y reconocer el mérito a las personas. Y ahora os dejo teniendo en cuenta que si sois directivos, desde vuestro puesto tenéis el mundo en vuestras manos y debemos cuidarlo. Muchas gracias. Estos son mis datos. Cualquier duda o aclaración me la podéis hacer llegar. Creo que me ha alargado un poquito más de media hora. Disculpadme. Y espero que os haya sido de utilidad la lección.